En ese programa, ¡bainamos la jubia romántica! ¡Que nadie se quede parado! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Echa el ritmo! ¡Que nadie se quede parado! ¡Y el lobo en la pizza! Hoy me despido con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós 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 Hoy me despido para no sentir tus brazos Se baila y se goza Mete el silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti ¿Y ahora qué te vas? Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir ¿Y ahora qué te vas? Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Qué qué? ¿Y se sentando siempre sentando? Un sonido Willy Lucas sentado La banda de actopa Ándale con sabores No duermo solo, me acompaña tu retrato Hoy no, pues como dice En las mañanas solo, me encanta la lectura Ándale con sabores Dedicando la grabación de la noche No, pues como dice No te niego que siento miedo No te niego que siento miedo No te niego que no, pues como olvidarme de ti ¿Y ahora qué te vas? Recuerda que el amor espera Y morirán luces No duermo solo, me acompaña tu retrato Esa noche producción en Lara Hace el internado Parle a Dios Exvigil Panidalgo Ahí está el saludo Si tengo arrancarte de mis brazos Échale como dice Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Que enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¡Se va la cumbia! Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¡Ahora! 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 Sonido